Bueno, esto ha sido todo por hoy, espero que hayan disfrutado de esta gran velada No, 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 borrá, borrá eso Borrá eso Borrá eso, borrá eso Esperá, mirá, acá hay producción, Tau, mirá acá No lo estás viendo, pero vas a ver que hay producción A él le gusta, él es medio gay, sabe que es medio gay Dejátela si te queda bien, te queda mal, encima ni pa puto porque queda re ridícula Arriba de los pantalones, ahí va, mirá, ahí está, ahí está Ahora sos un vidente, ahora sí Asomonte la cámara que te había gustado Mirá Oh no, no Rosita, mandá al próximo paciente ¿Dónde está el doctor? Hable más fuerte Mal doctor, mal ¿Qué le anda pasando? Cuéntame Tengo un terrible problema Dígame Ya no puedo predecir el futuro Oh, eso es gravísimo ¿Desde cuándo le está pasando? Sí, desde la semana Ya se le va a pasar, eh Pero no, ese es el problema Es que no puedo pegar un ojo en toda la noche ¿Por qué? ¿Por qué me duerme con la boca abierta? Y la luz me da en la cara Bueno, yo para tratar Es la cara de feria que tiene el hijo del culo Dale, boludo Está re concentrado Sí, perfecto, perfecto Buenas noches No, volveremos a encontrar la semana que viene Cuando hablaremos de ocho 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 Cuando hablemos de ocho 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 Ocho